Me voy a permitir darles un discurso de la conferencia magistral jurada práctica por el presidente del manejo de evidencias en el Senado de Time. Aportación de la firma en el inicio con el manejo de intercambios cruzados desde el acopio hasta la vacunación pública por el empleado. En el primer Congreso Latinoamericano del Sistema Nacional de Ciencias Forenses y Derechos Humanos, aprobada en la cara de Jalisco, el primer de mayo de 2017.